¡Qué alegre estoy! Cantando, cantando con alegría, cantándole a mi Señor, aleluya le estoy alabando, aleluya le estoy alabando. Con los niños, todos juntos, alabando a mi Señor. Con los niños, todos juntos, alabando a mi Señor. ¡Qué alegre estoy! ¡Qué alegre estoy! ¡Qué alegre estoy! Cantando, cantando con alegría, cantándole a mi Señor, aleluya le estoy alabando. Aleluya le estoy alabando. Con los niños, todos juntos, alabando a mi Señor. Con los niños, todos juntos, alabando a mi Señor. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me cuida con amor. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me cuida con amor. Él me ama a mí, sí me ama a mí, Él va conmigo, Él está aquí. Él me ama a mí, Él me ama a mí, Él va conmigo, Él está aquí. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo me cuida con amor. Yo siento paz y gozo en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!